No, casi listo, preparado, eso fue el incisionado en la puerta, ahí está el siguiente movimiento, son todos los que hacían Rodrigo Borbo, de ese campanario llevado al también, por supuesto, ahora le fue el tercer camino. Gracias por ver el video. Esa fue la última de las especiales, la última de los partidos, así que esta manera le han logrado ya el avance a los personas y las comunas especiales.